Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo video que tiene que andar en escenas noctv y esta vez con Dragon Ball Z Super Sonic Warriors Let's Go chavales después de casi creo que dos semanas de no subir un video. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Regresamos y más potentes que nunca. Con un reto ultra difícil, ultra chetado que me pidieron para ustedes. Y bien vamos a iniciar para que no se alargue tanto este video que llevamos un minuto con su video 15 como Lego. Bien vamos a iniciar con Pícoro nivel 3 modo desafío. ¿Y por qué dirán? ¿Por qué vas a utilizar a Pícoro nivel 3? Bueno lo vamos a utilizar porque Matías Vicente fue el que pidió este modo desafío, modo reto, lo que sea. Un saludo a Matías Vicente, de paso, y todavía les tengo un plus. O sea, si todavía no faltaba, o sea, dicen, no, es que con Pícoro nivel 3 es muy fácil, vamos a fusionarlo con el que me pidió otro suscriptor para que no haga dos videos aparte y no se confundan y va a ser que vamos a hacer a Pícoro nivel 3 en modo desafío sin utilizar golpes fuertes. ¡Ay, por Dios, no! Este fue pedido por Storm Shasterday. Ostras, que mi inglés. Uf, la la. Pero bien, vamos a iniciar. Let's go en 3, 2, 1. Vamos allá. Let's go, estamos aquí. Entonces vamos a tener que utilizar a Pícoro. Ostras, que no tenemos a Pícoro. Bueno, voy a lo compro y regreso. 3, 2, 1. Bien, let's go, ya estamos aquí de regreso. Ustedes vieron unos segunditos, pero para mí fue una odisea ir a comprarlo porque no me acordaba de los botones. ¡Perfecto! Tenemos a Pícoro nivel 3. Let's go. Pero como sabrán, Pícoro nivel 3 llena todos los slots de personajes. Bueno, solo dejando la oportunidad de elegir a un personaje nivel 1. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Vamos a irnos completos con Pícoro nivel 3. Y recuerden, pasarnos el modo desafío y sin golpes fuertes. Cabe destacar que para hacer lo más difícil yo creo que tampoco voy a utilizar los golpes suaves. O sea, los de B y los de A. Así que ninguno de ellos va a ser. Solo puedo hacer combos, poderes especiales y todo eso. ¡Vamos allá! ¡Let's go! Pícoro versus equipo héroes. ¡Let's go! ¡Chachachón! ¡Vamos allá, chavales! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Que madre mía! Hace mucho que no grabo un video y ya se me perdió la idea de cómo era. Bien, let's go. Sacamos un poder. Cargamos. Yo creo que va a ser fácil el nivel 3. ¡Pum! ¡Chachón! ¡Ostras! La mitad de la vida, pero esperaba que más o menos le quitara un poquito más de la vida. No podemos hacer muchas cosas realmente. Nada más que escapar y todo. Aunque creo que podemos hacer agarres. Pero desde el momento en que hagamos el primer agarre y me salga mal, o sea, suelte un golpe, ya, ya valió que eso. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ostras! Y con las bolitas de energía es súper eficaz eliminar a los personajes. Recuerden que tenemos a Pícoro con las bolitas de energía. ¡Te le dije, ¡nos! ¡Ostras! ¡Ánota eso! ¡Ánota eso! No estoy seguro si no me puedo cubrir, pero yo creo que no me voy a poder cubrir. Porque es como utilizar un ataque fuerte, así que no nos vamos a cubrir ni nada. O sea, cubrirnos va a ser una odisea. O sea, no vamos a poder defendernos de ataques excelentes si es que nos lo comemos de lleno. Así que, no se preocupen. ¡Ostras! Lo único que nos queda hacer es escapar. Hacemos un poder especial. ¡Let's go! ¡Tú, achol! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Ostras! ¡Tremendo lag! ¡Ostras! ¡Que... ¡Que! ¿Cuántos ostras he dicho en el vídeo? No lo sé, tú dime. No ha pasado ni cinco minutos y ya, ¿cuántos ostras he dicho? Ah, que no puedo hacer golpes, es cierto. ¡Oh, madre mía! Es más complicado de lo que creen, pero tampoco es imposible. Porque nos dan la oportunidad de lanzar boletes de energía, así que con boletes de energía teledirigidas va a ser más que suficiente. Miren. ¡Toma, chaval! ¡Perfecto! Krillin, eres totalmente ineficaz en esta pelea. Con boletes de energía te voy a eliminar. Mira, ¡perfecto! ¡Ostras! ¡Chaval! ¡Finish! Hemos eliminado a Team Héroes muy fácil, ¿eh? Como que... ¡Winner! Como que fue muy fácil, demasiado exagerado. Vamos a ver qué dice Krillin. ¡Has mejorado! Lo dice con sarcasmo. Me siento estafado. ¡Picoro! El rey salvador del universo versus equipo Freezer. ¡Let's go! Vamos allá. Yo creo que tampoco me voy a limitar a no hacer agarres. De por sí los agarres de... ¡Ostras! De por sí los agarres de Picoro no son muy fuertes que digamos. Así que creo que no vale la pena hacer un agarre. Pero... ¡Madre mía, chaval! Freezer, quédate quieto. No ves que te voy a matar. ¡Madre mía! Utilizar la misma frase con él es fabuloso. Vamos allá. ¡Let's go! ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Ah, la bestia! Es que no... Les decía que no me podía cubrir. Y con este creo que... Creo que... No, no, no. No hay teletransportación con... Con Picoro. Lo quería intentar, pero no pude. ¡Hace el cambio! ¡Hace el cambio! ¡No! Vamos, vamos. ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Para arriba! ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Madre mía, madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡Quítate, quítate! ¡Oh, la bestia! Perdimos vida. Bueno, ganamos vida, pero... La diferencia es que ahorita somos un poquito más débiles. Porque ahora tenemos la fuerza de un nivel 2. Pero bueno. Algo que podemos lidiar. ¡Oh, ostras! ¡Ah, la bestia! Es que no sé qué hacer. ¡Toma! Es que debió haber hecho el de 50. ¡No! ¡Madre mía, chaval! ¡Toma! ¡Oh, madre mía, chaval! ¡Vegeta, vegeta, vegeta! ¡Déjame jugar en paz! Vamos a ver. Un carlijo. ¡Que diga! ¡Un carlijo! ¡Hijo de su madre! ¡Que le pasé el cebito de la cara! Lo despeinamos a... a este... ¡Vegeta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Bien, vamos allá. Vamos a lanzar bolitas de energía. Vamos a lanzar bolitas de energía, chiquitas. Porque si no, nunca le voy a acertar ninguna. Y nunca le acerté ninguna. ¡Ja! Tampoco tú. ¡Ah, qué menso! ¡Perfecto! Vamos allá. Eh... Yo creo que aquí el plan va a ser inicial. Va a ser puras bolitas de energía. Es que es exageradamente rápido este Vegeta. Bueno, la ya le dio una. Pero si es demasiado rápido, ninguna le va a dar. A ver, vamos a hacer otra vez, otra vez. ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Una vez conectada una, se conectan dos. ¡Madre mía! ¡Venga, está para tu casa! ¡Perfecto! ¡Me aburro! ¡Madre mía, chaval! Vamos a ver. ¡Ah, que no puedo hacer el agarre! ¡Se me había olvidado! Vamos a hacer un Kamehameha. ¡No, no es un Kamehameha! Es un macaco. ¡Ostras, chaval! ¡Que se me conecta, chaval! Todo lo que estoy diciendo me está pasando a la voz del... ¡Ah! No sé qué estoy diciendo. ¡No puedo hacer un agarre! ¡Se me olvida! ¡Perfecto! Ginyu, eliminado. Y yo, cada día me quedo más sin voz, chaval. ¡Ya, cabrón! ¡Hable bien! ¡Sí, ya! ¡Perdón! ¡Madre mía, winner! Vamos a ver qué es lo que dice. ¡Siente el poder de un Namekiano! Bueno. ¿Quién sabe? ¡Quiero una explicación! ¡No, game! ¡Puntos 300 puntos! ¡Let's go, chayes! ¡Vamos allá! Picorov versus Equipo Androides. ¡Let's go! ¡Vamos allá! ¡Let's go! ¡3, 2, 1! ¡Toma, chaval! ¿El Dr. Marquillero se lo come? ¡Toma, ostras! Bueno, no le quitamos tanta vida, pero algo es algo. Así que no hay tanto problema. Así que veamos. Vamos a hacer otro Carly Hop. ¡Perfecto! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Ostras! ¡No! ¡No puedo cubrir! ¡Madre mía, chaval! ¡Que con puras bolas de energía! ¡Madre mía! A ver. Un Carly Hop. ¡No! ¿Cómo se llama? ¡Macan cosa! ¡Madre mía que se me olvida siempre el nombre! ¡Madre mía, chaval! A ver, vamos a hacer un poder especial. Vamos a poder ganarle. Vamos, ahí está. ¡Perfecto! ¡Vuelas de energía! ¡Vuelas de energía! ¡Metente! ¡No lo hagas! ¡No, perfecto! ¡Se los come todos! ¡Chale! ¡Ya la cagué, ¿verdad? ¡Ostras! ¡Ya se le doy un golpe! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Va a tu casa! ¡Toma, chaval! ¡Perfecto! ¡Let's go! ¡Vamos allá! ¡Cómo se lo decimos, señor! Vamos a punto de eliminarlo. ¡Perfecto! Oigan, este picoro nivel 3 es demasiado chetado. ¡Ostras! ¡Toma! ¡Al fin se dio cuenta! Hice una patada, ¿verdad? Aquí valió el que... ¡No! ¡Tiene que matarme! ¡No! ¡Chaval! ¡Bueno! ¡Lo intentamos! ¡Apera! ¡Te di cuenta que hizo una patada! ¡Valió queso! ¡Me emocioné tanto que... ¡Ah, la bestia! ¡No, chaval! ¡Repito! ¡Repetir! ¡Vamos allá! ¡Ready! ¡Fight! ¡Perfecto! ¡Lanzamos un... 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 Un macancosa. ¡Un clásico! ¡Oh, madre mía, chonque! ¡Nunca me acuerdo del nombre! ¡Vamos allá! Hay que tener muchísimo cuidado de no lanzar una patada involuntariamente. Es que vieron que... Lo hice sin pensar. O sea, llegué... Una patadita. Y ya cuando lo vi dije... ¡Ay, Dios! Creo que arruiné el... Arruiné el reto. ¡No, hombre! ¡A veces soy una cosa peru bárbara! ¡Vamos allá! Entonces, no puedo ganar si utilizo patadas ni golpes. ¡Madre mía, que le estoy llenando de aquí! ¡Toma, perfecto! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! Ahora me quedo acá abajo, me quedo acá abajo por si lanzo un poder. ¡Perfectísimo! ¡Let's go, chicos! ¡Vamos allá! ¿Te puedes? ¡Ahí está, perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se los come, se los come! ¡Perfecto! Doctor Jero, eliminado. Y ahora nos queda número 18. ¿Y oyes? ¿Un poder? ¡Ostras! ¡No! ¡Ahí está, perfecto! ¡Se los come! ¡Y es, entonces la cara! ¡Toma, chaval! Número 18, pa' tu casa. ¡Regresa por dónde viniste! ¡Vamos allá! ¡Vamos a lanzar boletes de energía! ¡Ostras! Es que ninguna bola de energía le da... El problema de Picoro es que no... ¡Ah, la bestia! Es que no le puede... ¡Ah, la bestia! ¡No, no, no! Es que no pueden llegar tan lejos de las bolas de energía. Pero lo bueno es que en corta distancia están teledirigidas. ¡Ostras! ¿Quién sabe cómo me salvé? ¡Madre mía! Entonces, aquí lanzamos una bola de energía. ¡Que no se lo comió! ¡Que no se lo comió! Ahí está, perfecto. Una bola de energía. ¡Perfecto! ¡Eliminado! Nos queda ahora sí el más temible sol. ¡Perfecto! Entonces lanzamos una bola de energía. ¡Ostras! Hay que tener muchísimo cuidado porque me confundo a veces o me emociono y danza una patada. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Ahí está, perfecto. Otra... Otro ganó elijo o no sé qué era. ¡Madre mía, chaval! ¿Neguno le dio? Me gasté 100 de ki y nada le dio. Es más, si yo utilizo 100 de ki y bolsas de energía la mayoría le da y le quita más vida que lo que traté de hacer antes. Toma, toma. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Chaval! Les digo que como es de energía es más eficaz eliminar a Cell. Perfecto. Ahí está. ¡Se lo come! ¡Ostras! ¿Que también su poder especial es teledirigido? ¿O cómo? Que yo vi que... ¡Ah, la bestia! Que yo vi que... que ya ganaba. Hay que tener muchísimo cuidado. ¡Ah, la bestia! Hay que hacer que se suba. Hay que hacer que se suba. Lo siento. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. ¡Ay, ajá! ¡Madre mía, chaval! ¿Qué es él? No nos ha durado nada. Pero bueno, ¡winner! Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué comentas? Quizás tengas mis células pero no eres... no tienes mi estilo. ¡Ostras, chaval! ¡Perfecto! ¡Puntos! ¡375 puntos! ¡Let's go! ¡Chavales! ¡Lo hemos conseguido! Hemos eliminado a Equipo Héroes, Equipo Freezer y Equipo Androide. Y bien, para no laggar este video lo dejaremos hasta aquí, chavales. Y en el próximo video terminaremos con Equipo Vegeta, Equipo Goku y Equipo Magi. ¡Let's go! Y bien, chavales, si les ha gustado el video denle like, suscríbanse, comentenlo, compartanlo con sus amigos. Nos veremos hasta la próxima. Cuiden el planeta, no tiren basura, viva Cristo Rey y nos veremos ahora sí para la próxima. ¡Chao! Mi gente bonita y que iba a repetir tal vez la despedida. ¡Madre mía, chaval! Amos hoy mucho que no grabo videos y se me olvidan las despedidas y las entradas y todo. Bien, ahora sí, nos vemos. ¡Chao! Ahora sí, no sé qué siguen haciendo aquí escuchándome. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.